Si fui matido de dolor, Señor, si por mi cáncer débil tropezó, si en tus caminos yo no quise andar, perdón, Señor, si para ti mi palabra fue, si a qué sufro en su dolor dejé, no me condenes tú por mi maldad, perdón, Señor. Escucha a Dios mi pobre confesión, y líbrame de tentación sutil, reservo siempre realmente tu redil. Amén. Amén.